Juárez es una situación muy, muy diferente a la de Chihuahua, es un poco rojo localizado a nivel nacional. Qué bueno que con la presencia ha estado bajando ya un poco amarillo, pero un poquito menos ya de amarillo poco intenso. En Chihuahua lo que tenemos que hacer es prepararnos para blindarnos y que lo que está dejando de pasar en Juárez es evitar que pase aquí en Chihuahua. Pero eso es una situación totalmente distante y lejana de lo de Chihuahua.